Pero como de verdad me envíen un puto juego, me parto la polla Esta mierda, me van a timar, me van a timar, tío, soy gilipollas, tío, soy gilipollas Dios, me van a timar de una manera, tío, es que ya me lo huelo Mira, al menos hay un puto disco Resulta que el otro día estaba tan tranquilamente en internet Mientras que estaba buscando Fortnite me salió esta imagen Y pensé, Arta, ¿por qué no haces un vídeo buscando Fortnite 2? Ya que es un tema que mola muchísimo y a la gente le va a encantar Durante 5 horas sin parar me puse a buscar Fortnite 2 y todos los anuncios que habían sobre ese tema Empecé buscando bronce, pero encontré oro Encontré cosas sorprendentes que vais a ver en este vídeo Hasta me compré una de ellas 40 putos euros que me ha costado Y hacéis de pasar con el vídeo y que veáis las cosas increíbles que me he encontrado No olvidéis que si queréis apoyarme, utilicéis el código XArtaMX en la tienda de Fortnite Ahora sí que sí chicos, vamos a ver lo que ha pasado Vale chicos, lo voy a hacer desde esta cámara porque así queda muchísimo mejor Vamos aquí a buscar Fortnite 2 Placa Y esto es lo que nos sale justamente cuando ponemos Fortnite 2 Lo podéis comprar por vosotros mismos Watch Review Fortnite 2 ¿Qué es esta mierda? ¿Qué dices? Mirad esto, Fortnite 2, tío Por cierto, aquí tengo una de mierda liadísima, pardísima, loco Este vídeo enseña a jugar Playground, un Fortnite Xbox, ni puta idea Nada chicos, es que esto es súper falso Yo paso de entrar aquí porque aquí Pero hay que ver y mirar esta imagen, tío Vale, voy a irme para atrás y quiero ver lo que sale en imágenes Mirarle la puta cara Dios, ¿qué es eso, tío? ¿Qué es esto, tío? Roblox, tu Fortnite 2, Roblox Fortnite 2 en Minecraft Después de ver estas tres imágenes que me han dado toda la risa Voy a buscar Ebay Ya que antes ha salido a Amazon, pues ahora voy a buscar en Ebay Ahí está, Electronic Arts, Fabrication de tu puta madre Nada más entrar en Ebay ya me salen cuentas por 165 pavos Fortnite 2, let's go A ver, me sale una puta cuenta por 200 pavos Pero... ¿Qué mierda, tío? 20 minutos después ¿Qué mierda es esto, hermano? ¿Qué es esto? 40 pavos que cuesta esto, hermano Eh, pero esto tiene pinta de ser verdadero Fijaros que sale Ninja o yo qué sé, tío Hay que mirarlo, tío, qué cara de retrasado A ver, sé que perfectamente estos 40 putos dólares Van a ser los peores 40 dólares que voy a invertir en esto Pero como de verdad me envíen un puto juego Me parto la polla Voy a darle a Submit Bit Y ya tapo toda la pantalla porque tampoco quiero que veáis mi tarjeta de crédito Charging Char, 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 ahí está Y poner todo lo mío de crédito Vale, ya lo he puesto Y me tiene que llegar en 3 días ¿Te imaginas que de verdad me llega un puto juego a mi casa? Obviamente sé que no hay ningún Fortnite 2 oficial Pero te imaginas que de verdad me llega un puto juego a mi casa Seguramente me hayan timado estos 40 dólares Pero es que lo voy a hacer por el puto vídeo Venga, no os voy a entretener más Y nos vemos dentro de 3 días Pfff, esta mierda Me van a timar, me van a timar, tío Soy gilipollas, tío Soy gilipollas Vale, gente Me acaba de llegar esto a mi casa Estoy sorprendido de que me hayan enviado algo Yo pensaba literalmente que me iban a timar Y además esto ponía en la web Que iba a llegar en 3 días Y me ha llegado en 2 Esto va a ser un timo increíble Voy a abrirlo Algunos centímetros más tarde ¡Hostia! Esto lo tengo que grabar con la cámara buena A ver Me ha llegado algo Nah, pero esto Es que esto ¿Qué mierda es esto? Nah, al menos me han enviado algo Yo pensaba literalmente que me iban a timar Y 40 paus a la mierda A ver Se supone que aquí está el fornite 2 Que me lo han enviado a mi casa A ver Dios mío Esto va a ser una timada increíble Seguro Es que ya me lo vuelo desde aquí Joder Para quitar esto Con una mano es difícil, eh Primera pauta rara En el anuncio ponía Que tenía la mierdecilla esta La cosa de los discos Me refiero a esto Lo de PS4 Y básicamente la portada Pero esto sorprendentemente No lo tiene Dios Me van a timar de una manera Tío Es que ya me lo vuelo Mira Al menos hay un puto disco Bueno Al menos me han enviado un Destiny 2 Tampoco está tan mal Yo me lo olía, vale Desde el principio del vídeo dije Me van a timar de una manera increíble Pero al menos me han enviado un puto juego Me han enviado el puto Destiny 2 Tío Bueno Pues 40 pavos Un poco a la mierda Hombre Todo el mundo ya sabía Que El 99% Es que me iban a timar Pero de ahí A que me llegue el puto Destiny 2 Que es para mi un juegazo Pero mirad Que puta caja más grande Para un juego de mierda Y esto 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 mola Esto mola Ah Uff 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 Pues nada gente Vamos a la play Y vamos a ver si realmente es el Destiny O también me han timado con esto Me molaría muchísimo que vieseis toda esta parte Porque mola muchísimo Vale chicos Aquí estáis viendo el Destiny 2 Y lo voy a poner en gameplay Ya Ahí está Ya lo hemos puesto Por favor que sea el Destiny 2 Por favor que sea el Destiny 2 Nah Uff No me jodas Que es el puto Destiny Yo me imagino ahora mismo que es un puto virus Destiny 2 Pulso X para jugar Te la pulso Eh La música de este juego Está muy chula Elige una clase Venga te voy a hacer un titán Hostia Esto está guapísimo El real El juego está guapísimo He visto trailers Y están guapísimos estos juegos Hay un meteorito En una puta tierra Lol Es que está guapísimo Tío este juego Esto puede ser Marte Planeta Marte Si esto es Marte Tío Esto es Marte Me sorprende que de verdad Me hayan enviado un puto juego Que funciona Sabes Podrían haber mandado un juego Que simplemente no funciona Así a tomar por culo Cometir Vete a tomar por culo Yo quiero jugar Guardiana Guardiana Alerta Gilipollas Joder que pesados Mira que está guapo el juego Pero paralo ya con las putas animáticas Que conste que esto no es una promoción Del juego de Destiny Hay que buscarte un arma Antes de que los caídos nos encuentren Si, si Por favor Dame un arma ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Corre, corre, corre ¿Dónde hay un puto fusil? Yo me voy corriendo Yo me voy corriendo mejor Hostia puta Hostia puta Que mierda Que mierda Que puto susto Me acaba de dar esto Vale Uno muerto Vale Otro no super Que me ha dado Hijo de puta Ven aquí Toma por culo los dos No bajes la guardia Vale, vale No bajo la guardia Tranquila ¿Qué contiene esta mierda? Hostia No contiene una mierda ¿No? Que guapo Hay un gilipollas ahí dentro Toma por culo Mira escopetazo Uy, 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 uy ¿Hala a tomar por culo este pavo? ¿Pero dónde vas tú? Escalo ¡Aaah! ¿Cuánta gente hay aquí? Me deslizo por aquí A tomar por culo este O doble kill Que bueno que soy ¡Ay! Que me matan Que me matan No, 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 no Me cago en la puta No, no, no No Has caído A tomar por culo Bueno chicos Ya jugaré Yo solito al Destiny Pero esto es una puta locura Yo sigo pensando Que el Fortnite es mucho mejor Y bueno chicos ¿Qué? ¿Os habéis quedado con la boca así? De verdad Que me ha llegado el puto Fortnite 2 a mi casa Ya sé que me han timado de una manera increíble Pero es que ha merecido la pena totalmente dar esos 40 pavos Ya que ha salido un vídeo súper divertido y muy interesante Y bueno chicos Espero que os haya encantado el vídeo No olvidéis que si queréis apoyarme utilizo el código xartamiosx Yo soy Dorta Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.